Por suerte venimos desarrollando el cronograma de actividades tal cual se presentó el Consejo Superior. En esta oportunidad, en una primera instancia, vamos a tener una jornada con graduados de la universidad, apenas se regresa del receso, donde, bueno, obviamente nos interesa muchísimo tener la opinión de nuestros graduados respecto al rumbo de la universidad, para hacer un análisis de la situación y cómo ven nuestros graduados a la universidad y poder considerar sus opiniones en esta actualización del plan estratégico. Y en un segundo término, en la primera semana de agosto, se está organizando una jornada, tres jornadas en realidad, abordando temas como aspectos académicos, de extensión e investigación, con docentes y autoridades de nuestra universidad, convocando a toda la comunidad universitaria para poder desarrollar, digamos, un debate sobre estos tres aspectos que simplemente van a enriquecer todo el proceso que se está desarrollando en cuanto a la revisión y actualización del plan estratégico, sumado a las reuniones que ya se han hecho con todos los consejos directivos, y bueno, tal cual está programado en el segundo semestre, continuamos con un ciclo de reuniones y recopilación de datos en cada secretaría, con los gremios, o sea, creo que se está avanzando de una manera muy interesante y con mucha participación de la comunidad.